El general de policía en servicio pasivo Juan Jaramillo, especialista en combatir emergencias al haber pertenecido durante 22 años al grupo de intervención y rescate, analiza la situación de la provincia y el país en este ambiente de emergencia sanitaria. Manifestó que se debe tomar en cuenta como referencia el peor escenario porque esto servirá para evaluar las condiciones de salud y su capacidad de respuesta. Es muy importante siempre manejar el peor escenario porque eso nos permite ser realistas y nos permite elaborar los cursos de acción para saber cuál sería nuestra capacidad de respuesta. Pongamos que en la provincia de Imbagura comiencen a subir el número de contagiados y contagiados graves. Entonces ese es un peor escenario que me estoy poniendo. De igual forma, manifestó que se debe hacer un análisis entre autoridades y gente especializada en la toma de decisiones. Nosotros debemos decir y saber si nosotros estamos en la capacidad de poder recibir un número alto de contagiados. Entonces ahí nos van a decir, les vamos a saber si existen tantos médicos, si existen camas, si es posible que los vamos a intubar. Se refirió a la problemática que se evidencia en las entidades llamadas a dar atención a este tipo de emergencia. Lamentablemente la Secretaría de Gestión de Ríos no ha sido manejada bien. Primeramente porque no existe una persona que conozca del tema. Esta persona no puede ponerse a conversar con científicos, con gente que es experta en salud, en virus. No va a poder responder de una buena manera. No hay perfiles adecuados en las principales dependencias. Por cumplir compromisos políticos, supo explicar. La estructura, las personas no están cumpliendo con los perfiles adecuados. Usted puede tener un licenciado, un abogado, sin menos especiales, pero ellos no conocen del tema y no van a poder responder. Son temas políticos, puestos políticos que lamentablemente le están afectando y están pasando por pura hoy en la actualidad. Y creemos que todavía no hay una respuesta a eso. El COE Nacional debe contar con asesoría especializada, supo explicar. Ante la disposición de pasar del aislamiento, al distanciamiento, recomendó el uso de protocolos. Nos acostumbremos a vivir bajo nuevas reglas. Tenemos que hoy por hoy dedicarnos a hacer protocolos. Los profesores, las personas, las madres, los padres. Protocolos para cada acción, para cada actividad. Yo creo que eso nos va a dar los resultados deseados de evitar que se contagien las personas. Reportugo Bonilla en TVN Canal.